...una propuesta que tenemos que estamos enviando a la legislatura, que se trata de una metodología de liquidación y de presentación de los comprobantes de liquidación, pero es bastante más amplio. También FAMU va a hacer resumido una explicación de esto y después entramos con las preguntas. Y que además, a través de esta plataforma que se llama Consorcio Participativo, va a permitir también abordar otra cuestión que a veces los vecinos de consorcios nos sentimos un poco frustrados y que tiene que ver con las dificultades que hay para poder participar como propietarios en las decisiones que toma el consorcio y la asamblea. Entonces los tres temas que vamos a ver hoy son las medidas para bajar las expensas, esta nueva plataforma que se llama Consorcio Participativo, que nos va a permitir hacer un control de cómo se liquidan y cómo se administran los consorcios y nuestras expensas y las nuevas metodologías y formas de participar y ser parte de las decisiones que toma una asamblea y un consorcio. Después, Matafuegos, hoy existe un doble control, trimestral y anual, vamos a dejar el anual de manera integral y bien exhaustivo, pero vamos a eliminar posiblemente lo que es el sticker trimestral que le pegan al Matafuegos a uno de ustedes, que tiene un costo también de la visita de 1.500 pesos aproximadamente cada tres meses y que la opinión que hemos recolectado de los vecinos es que no lo ven de mucha utilidad. Sistema fijo contra incendios secos, aquellos edificios que tienen las mangueras enrolladas en los edificios, los bomberos nunca las usaron ni las van a usar y nos han explicado por qué de esa manera, el nuevo código de edificación las elimina y obviamente con la eliminación de la obligatoriedad de construir esas mangueras va a eliminarse la obligatoriedad de mantenerlas, así que eso era un costo bastante alto que tenían los consorcios y que se va a eliminar. Estamos hablando de instalaciones fijas contra incendios secas, no las que los rociadores siguen como hasta ahora. Ancesores y calderas, los que estamos aplicándole, es básicamente una racionalidad del control, en función del tipo de caldera y en función del tipo del ascensor. Este es el caso que más exhaustivamente estamos estudiando porque requiere casi un análisis de todos los modelos, de todas las características de las ascensores y de las calderas que hoy hay en el mercado, entendiendo que un ascensor de más de 100 años, con mucho uso, requiere mucho más mantenimiento. En la ciudad de registrados tenemos la información de la tecnología, el uso y demás cuestiones, así que estamos viendo hacer un plan de mantenimiento por cada una de estas variables. Hoy se mantienen a todos por igual, una vez por mes, y es uno de los costos más altos de cada consorcio. Para que tengan una idea, mantener un ascensor dentro de un edificio sale a 25.000 pesos anuales. Un solo coche, si tienen dos son 50.000. Tanques de agua, hoy se vacía el agua semestralmente y después se hace una prueba bacteriológica. Lo que estamos haciendo es que en vez de semestral sea anual y en vez de tirar el agua y después hacer la prueba bacteriológica con el agua nueva, vamos a hacer primero un estudio del agua bacteriológico y químico y vamos a ser un poco más estrictos en la inspección de lo que es la infraestructura del tanque, dado que la mayoría de las veces que el agua no está como tiene que estar porque el tanque está roto, estrangatos, roedores y demás. Así que le vamos a dar más hincapié a lo físico. La desinfección hoy es obligatoriamente mensual para todos los edificios. Estamos pensando en llevarla que sea obligatoria anual y después cada vez que el consorcio lo requiere. La casa del encargado. Primero que la normativa de modificar la vivienda es a los edificios nuevos. A los que ya la tienen, ya la tienen. Después verá cada consorcio y qué hace con esa vivienda. A los nuevos sí se le exige, conforme a la ley que también mencionó el vecino, es que como se presume que va a haber tareas de mantenimiento, limpieza y demás cuestiones, tiene que haber algo mínimo, que es lo que exige esta ley nacional, que es un lugar para cambiarse y asiarse al empleado que haga tareas en ese edificio. Punto. Eso es lo que va a suceder. Les quiero decir, del país, por las paritarias nacionales. Ahí recién estamos hablando, entre otras cosas, estamos hablando con Felipe, ver si se puede hacer una alternativa mixta para que la ciudad también tenga participación. Mientras que ustedes van tirando ideas, nosotros vamos pensando y hablando también. Entonces, lo que sí está claro es que hay una decisión política de que los propietarios tengan representación y eso es muy bueno. Y eso es muy bueno. Hay que ver cómo se mueven aquí en adelante, cómo impacta. Pero, como hecho, no podemos más que festejarlo. Con respecto a los gastos y viviendas encargadas y si se puede o no alquilar, que surgió ahí, no solo se puede, y yo ahí diciendo con el vecino, sino que gran parte de los consorcios de la ciudad lo están haciendo. Están alquilados. Están alquilados. O sea, muchísimos lo están haciendo y están en su derecho a hacerlo. Bueno, la unidad, la vivienda del encargado, que es una vivienda de tres ambientes para todo edificio que tiene más de 15 unidades funcionales y tanta cantidad de metros, se puede alquilar si la asamblea lo define. Ahora, hay un solo impedimento, que es una ley nacional, que es la actualización de la ley que mencionó el vecino del año 47, si no me digo cuando 48, y es que si ustedes tienen encargado y tienen vivienda, sí o sí se tienen que dar encargado. Si no tienen encargado, con esa vivienda, la asamblea define qué hacer. O sea, la puede alquilar, algunos la alquilan, y con eso bajan las despensas. Otros la convierten en un sub, otros en una sala de reuniones. O sea, cada asamblea, cada consorcio define qué hace con una propiedad que es de uso común, como todos los demás espacios de uso común. Así que están en la mano de ustedes, ¿qué hacen con nosotros? No se los podemos decir. Eso lo define cada consorcio. ... las administraciones, y también muy buenas. Y la verdad es que hoy, parte del problema que tenemos es que nos enteramos de un administrador es malo cuando ya es tarde. ¿No? Y hay administradores que son unipersonales y administradores que son grandes empresas. Y hay una disparidad de servicio enorme. Entonces, y distinta capacitación. Entonces, vamos a hacer ahí una capacitación estricta para los administradores. Vamos a nivelar su nivel de servicio. Y vamos a obligarnos a que le tienen expensas de una manera que ustedes puedan entender qué es lo que están pagando. Y que además, cada gasto que hacen, tengan una factura asociada a ese gasto. Y que esa factura sea de ustedes, y no sea de otro consorcio. Y que esa factura haya pagado impuestos. Y que si dicen que le están pagando las cargas sociales al encargado, realmente se la estén pagando. Y no que después, cuando les echan al administrador, se entere que no les pagaron las cargas sociales, y tienen un juicio de cientos de miles de pesos que llevan a la quiebra. Que si cambian el administrador, la información del consorcio queda siempre en el consorcio y al dominio de los propietarios. Y no que el administrador se lleve a todos los libros y toda la información a su nuevo destino. Y ustedes no tienen forma de ver qué hizo para atrás. Y el nuevo administrador viene sin información. Así que una exigencia al administrador, y exclusivamente al administrador, para los consorcistas de la ciudad no hay ni una sola obligatoriedad en nada. Es todo voluntario. Sí vamos a darle mucho servicio para que ustedes puedan esto. hacer un control mucho más eficiente. Hasta las administraciones buenas, sean en un consorcio o sean en un gobierno, cuando es más transparente y la gente más participa, siempre mejora, naturalmente. Y el ojo del amo engorda al ganado. Y nosotros tenemos una filosofía de gobierno, y por eso estas reuniones las hacemos cotidianamente. Entonces, independientemente de que hay administradores muy buenos y administradores que no son buenos, siempre, trabajar con transparencia y con el ojo de quien pone la plata, en este caso ustedes en sus consorcios, siempre mejoran las administraciones. Nosotros estamos convencidos de eso. Llevamos adelante en el gobierno de la ciudad y lo queremos llevar adelante ahora a los consorcios. Así que ahora sí, le dejo la palabra a Finto para que ahora la pregustase y lo utilizamos en el tema de las paritarias. Aterri, 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 aterri. Me puso mal oído. Es muy sencillo, somos muchos jubilados. Nos costó mucho comprar el departamento. Ahí está. No habrá una forma, yo no sé tanto de administración acá como el joven, no sé si esto, si el portero tiene que ir al baño o no ir al baño, pero yo pregunto, ¿no puede haber un tope para decir si este señor cobra 7 mil pesos y la esposa 7 mil son 14? Yo pagué 6 mil pesos y la señora es una delincuente, la que está ahí, cambiaron como 20 ya, ¿no es cierto? Y tenemos dos porteros, el edificio se mira abajo. Claro. Por favor, así como nosotros aguantamos la rebaja a los jubilados. Claro, que se ajusten todos. Que se supone que va a costar maravilloso si llegamos a fin de año y la vida se extiende, a pesar de los estén y demás. Son privilegiados los encargados. A vos, Felipe, te digo como hombre democrático, jefe de gobierno, los jubilados estamos mal. No sé qué se puede hacer con la ley, decir hay un tope de pagar 4 mil, pagar 3 mil 500 y ver ese plano. Bueno, acá este joven que habla muy bien y que sabe tanto administración, la redondeo. Es el registro que hice muchos años de mi vida, porque fui productor de Mirta LeGrande, de Susana Jiménez. ¡Muy bien! ¡Felicitamos! ¡Muy bien! Pero acá no tengo, hoy vivo de una jubilación mínima y mi esposa también. ¡Ocupense loco! ...con nación, sea obligatorio. Claro. ¿Sí? Porque está el Banco Roela. Que no existe. Y si tengo acá todos los sistemas, que se los voy a dar, porque es muy pesada la mano. Entonces, ustedes averiguan. Bueno, le agradezco mucho lo que están haciendo y me pone muy feliz. Antes no lo podíamos hablar por situaciones que realmente no nos llevan el ajuste. Gracias, gracias. Le agradezco. Muchas gracias. Seguimos con María Eugenia Grifita. Sobre el Banco Ciudad, que sea obligatorio. También tiene que ver con estas medidas. Estas medidas le devuelven a los vecinos consorcistas más libertad. Si nosotros decimos que el tanque de agua hay que controlarlo una vez por año, y ustedes en su consorcio, ¿quieren controlarlo una vez por mes? ¿Lo quieren controlar todos los días? ¿Lo controlan todos los días? Hacen lo que quieren. Lo único que está cambiando es la obligación impuesta desde el Estado hacia ustedes. Que dice, lo mínimo necesario es esto. Si ustedes quieren hacer más controles porque les parece mejor, los hacen. No están impedidos de eso. Y lo mismo pasa con esto que planteaba del Banco Ciudad. El Banco Ciudad va a ofrecer la cuenta corriente de manera gratuita. Pero de vuelta, no le vamos a privar al consorcio y a cada uno de su libertad de decidir con qué banco quiere trabajar. Entonces, si ustedes eligen trabajar con otro banco, pueden elegir trabajar con otro banco. Y eso está muy bien. Tenemos que ir acostumbrándonos a tener más libertad y más responsabilidad. Cada uno de nosotros. Vos me vas a contestar seguramente, pero yo no decido. Porque viene el administrador, elige, el gallo sin medianoche. Y entonces, esto que puede ser una libertad que me estaban dando, en realidad no es tanto. Por eso hacemos todo lo otro. Por eso hacemos lo del consorcio participativo. ...de una manera más dinámica y más masiva, llevando al 100% de los propietarios, puedan hacerlo. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio ni que se abren por ahí. No es obligatorio ni que entren en chat de debate por ahí. No es obligatorio que hagan asambleas virtuales por ahí. Lo que nosotros vamos a poner ahí es un espacio para que si quieren, lo utilicen. Si no quieren, no lo utilicen. Pero sobre todo, con información valiosa. Que hoy tenemos muchos gobiernos y que ustedes hoy no tienen. Para que puedan tomar conciencia común, como por ejemplo, qué pasa si no se paga las cargas sociales a un encargado. Hoy se entierran un año después, cuando echan al administrador, con un agujero económico grande. Con consorcio participativo se van a enterar mes a mes cuánto se le está pagando y cuánto no se le paga. Y eso lo van a ver todos los propietarios en forma directa. En un teléfono o en la computadora, y le va a decir, ojo que a tu encargado no se le paga las cargas sociales. Eso es toda la misma información valiosa, con una conciencia común que posibilita que se tome una decisión. Como por ejemplo, citar al administrador para que explique por qué no paga las cargas sociales. Si eso no pasa, la decisión tampoco pasa. Entonces, con respecto a las asambleas que mencionaron en el código. El código civil establece obviamente que es presencial o como la asamblea lo defina. Y esto es importante aclararlo bien. Consorcio participativo es un espacio opcional para que ustedes como vecinos puedan tomar decisión de una manera más ágil. El código civil establece que es presencial. Salvo que la asamblea defina que es otra manera. Hoy existe en la Ciudad de Buenos Aires muchos edificios que tienen asambleas virtuales y no presenciales. Nosotros creemos que eso es parte de lo que va a venir en el futuro, pero nosotros no lo forzamos a que eso venga antes. Porque hay mucha gente que no está familiarizada con la tecnología, hay mucha gente que viene de internet, hay mucha gente que prefiere verse cara a cara y demás. Lo que sí nosotros creemos como una oportunidad valiosísima, y voy aquí también a lo que mencionaba la vecina, creo que por el tema de los alquileres y los propietarios de comercio que no están, es que ustedes puedan tomar una decisión sin tener que estar en la asamblea por lo menos para ratificar o rectificar una decisión que fue tomada en la asamblea de manera presencial. Hoy el código civil establece que todos los administradores que en la asamblea se llegan a decisiones sin la mayoría especial absoluta para la toma de ciertas decisiones, tienen que ponerse en notificación para la ratificación o rectificación de esa decisión en el consorcio. No lo hacen. La gran mayoría no lo hacen. No lo hacen. Es más, seguramente si ustedes se ponen a pensar, recuerden cuando fue la última vez que me dieron a ustedes la hoja para que no se están de acuerdo o no con la decisión cuando no fue en la asamblea. No lo hacen porque es prácticamente caro, es muy caro primero porque hay que mandar notificaciones.